Mira, de México me gusta Alca, porque ya tiene muchos años y tiene buenas pláticas, aparte de jugar y así, como que es un poquito más. ¿Y el que más no les gusta? Ari. ¿Ari? Ari Gameplay, muy bien, muy bien. Sí, también Ari Gameplay, no me gusta cómo va a ser la polémica. Diablo hispano, yo creo que diría que el Mariana. El Mariana, Reggio también. Sí, y americano diría Nick Merckx. Ey, ¿qué onda chidos? Mi nombre es Track y el día de hoy estamos en el E-Gamer Fest y les vamos a hacer una pregunta a mis compañeros. Y es, ¿cuál es tu streamer favorito y cuál es el que menos te gusta? Esto es Chido Vlogs. Muy bien, chidos, y el día de hoy estoy con... Rafa. Muy bien, Rafa, pláticame, ¿cuál es tu streamer favorito y cuál es el que menos te gusta? Mi streamer favorito es Ibai y el que menos me gusta es TheGrefg. ¿Por qué TheGrefg? Pero sí es bien chido. Por tirarle a Vegetta. Respondiéndole a Vegetta777. Días hasta la p... Ah, sí, y aparte lloraron. Sí. Muy bien, chidos, y el día de hoy estoy con mis amigos. Soy Alejandro Rodríguez, mucho gusto. Y Gonzalo Villarreal, un gusto. Y Can. Martín. Muy bien, y les voy a preguntar, ¿cuál es el streamer que más les gusta y el que menos les gusta? El que más me gusta es Mariana, el que menos no me gusta es Rivers. Eso no me lo esperaba. ¿Por qué está la chida? No, no, está chiquita. ¿Es un pollito? Sí, sí, sí. Muy bien, no me... No me pone, no me... Nunca, nunca, nada, nada dejo nada. Guiño, guiño. Pues a mí, el tío Gerardo hace stream chido de Mario Bros. Yo ahí siempre estoy viendo. Y el que menos me gusta, pues todos me gustan. ¡Ay, ajá! ¿Qué tal, amigo? El streamer que más me gusta, la verdad, es Luzu. Luzu me gusta porque es como más tranquilo, un poquito más... Como un poquito más profesional, como más en serio. Y pues me agrada bastante. ¿Y el que no? El que no... Ah, no, pues no tengo alguno que no me guste. O sea, realmente como no soy mucho de ver, pues no, me dan igual, la verdad. Muy bien, chidos, y ahorita estoy con mis amigos, Cristian y... Salma. A ver, díganme, ¿cuál es el streamer que les gusta y el que no les gusta? Mira, que me gusta, es mi rey. Que no me gusta, no tengo. No les saques. ¿Y tú, amiga? Mi favorito es el Mariana. ¿Qué? Es mi favorito y la verdad no tengo uno así que no me guste. Todos me gustan. Perfecto, de todo, habla hispana, todo. Sí, sí. Claro, ¿a quién? Bueno, a toda la comunidad de gamers, de Grey Wolves y México Online. Saludos, ahí a todos, raza. Hola, ¿qué tal? Estoy con mis amigos. Eh, Melon. Yuyo. Yasmín. Perfecto, y les voy a preguntar, ¿cuál es el streamer que más les gusta y cuál es el que menos les gusta? Sancha. ¿Sancha? Y Anicen. Yo sabía, hice una buena elección. Bien, díganme, ¿qué más te gusta? Estoy entre Quackity y el Mariana. Quackity y el Mariana. Muy bien, un bilingüe y un trilingüe porque se traba, ¿eh? Y pisco. Y pisco, perfecto. A mí me gustan mucho Anicenmar y Misa Sinfonía. Y Misa, yo amo Misa, desde antes de los streams. ¿Y el que más no les gusta? Ari. ¿Ari? Ari Gameplay, muy bien, muy bien. Sí, también Ari Gameplay, no me gusta cómo va a ser la polémica. ¿Eres imbécil? ¿Eres un peri***o? ¿Quieres que te invita un peri***o? ¿Un saludo que quieran mandar? Este, no. ¿No? ¿Tengo una? No, no tengo. Yo a mis compas del escautista. Al Pepo en especial, que todo salga bien, hermanito. Que todo salga bien. Amiga. Yo, a Iván y Nancy, que nos dejaron morir. Este, pues gracias por dejarnos morir, ¿verdad? Ahí nos vemos. Muy bien, muy bien, chidos. Y ahorita estoy con mis amigos. Alexander. ¿Y con? Carla. Y me van a decir, ¿cuáles son los streamers que les gustan? Bueno, pues a mí me gusta mucho Warzone. Entonces, hay algunos streamers que me gustan. Me gusta mucho Queso. Me gusta mucho Mirrez. ¡Guau, bien chido, la verdad! Y pues desde México, así que... Este... ¿Cuál otro me gusta más? ¿Borrasca? ¿Qué sería le sigue? Y pues bueno, son algunos los que me gustan. De parte de que no les gustan, pues les gustan todos, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que tú estás viendo y a lo mejor existe alguna monotonía. Pues ya empiezas a cambiar, ¿verdad? Pero sí, por ejemplo, Vegeta en algún momento lo llegué a ver. Pues lo dejé de ver. No es que no me haya gustado, sino pues ya empecé a ver cositas de los juegos que estaban saliendo. Y empecé a actualizarme un poquito más, ¿verdad? Muy bien, chidos. Y ahorita estoy con mis amigos. Casas. ¿Quan? Once. Soto. Y me van a decir cuál streamer les gusta y cuál no. A mí me gusta el Rubius, güey. El Rubius, ¿tú, amigo? Yo la neta no consumo mucho eso, pero yo diría que el Rubius. Perfecto. ¿Y tú, amigo? No, pues para no dejarlos caer, yo creo que a mí también me gusta ese güey. No, no les gusta. No, no, güey. ¿Y cuál no les gusta? El Cockity, güey. ¿Cómo? ¿Pero por qué? Si tienen la comunidad más grande de lenguas raras. Mira, mira, si te lo hicieron, yo creo que nadie aquí consume Twitch, güey. Y no sé quién es Cockity, güey, pero seguramente el vato es una... Vaya, no encuentro fallas en su lógica. ¿Cuándo les gusta? El Chicharito. Siempre me dejan solo. Siempre. ¿Hace streams, güey? Sí, sí, hace streams. Se pone a llorar. Los del AMLO, güey, en Chile, también pata, güey. ¡Apuchicaca! ¿Hando hace streams? Pero está en sexto el hogar, las más listas en el último stream. No rifa, no rifa, güey. Y no querían que yo apareciera en la boleta. ¿Algún saludo que quieran mandar? Eh... A Cockity, güey. Miren el tamaño de esos huevos. ¿Y ustedes? Pues a toda la banda que va a ver el video ahorita. Vamos a dar show para que nos watchen. Gracias. A toda la bandita que nos ve. Saludos a todos. Cuídense. Hola, ¿qué tal? Estoy con... Mi Rey TV. Eso. Muy bien, mi Rey, pláticame. ¿Cuál es el streamer que más te gusta y cuál es el que menos te gusta? Fíjate que no soy mucho de consumir streams. De habla hispana yo creo que diría que el Mariana. El Mariana. Regio también. Sí. Eh... Americano diría Nick Merckx. Nick Merckx. Me gusta el contenido. Y el que menos me gusta... Pues no, no, no hay nadie que diga yo así... No, no sé, no sé. ¿Cuál es el que menos te gusta a ti? No lo sé. El que menos me gusta a mí por el contenido. Es muy controversial a mucha gente porque es Ibai. ¿En serio? O sea, lo entiendo perfecto y me gusta que tiene... Porque hay de gustos a gustos. Pero el que menos es Ibai porque no sé, su forma de hablar no me... No me agrada a mí. Y así para no disgustarme... No, fíjate que está muy raro para que algo me disgusten. Creo que esa... Paso. No les saques. Algún saludo que quieras mandar. Saludos para toda la raza que está viendo este video. Les mando un beso. Muy bien, y ahora estoy con mi amigo... Güero, 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 ¿cómo están? Eso, muy bien, güero, güero. Pláticame, güero. ¿Cuál es el streamer que más te gusta y el que menos te gusta? El streamer que más me gusta... Mira, de México me gusta... Me gusta Alka. Porque ya tiene muchos años. Y tiene buenas pláticas. Aparte de jugar y así como que... Es un poquito más. Me gusta. Es muy guapo. Está muy nalgón. Por eso me gusta más. Tranquilo, tranquila, Ramírez. ¿Y el que menos te gusta? El que menos me gusta. Sí, quién sabe qué decirte porque... O sea, obviamente los que veo, pues veo los que me gustan, ¿no? Entonces, alguien que no me gusta... Podría decir yo. Yo no me gusto. ¿Cómo que no? ¿Por qué? No sé, como que a veces no suelo hacer tan seguido. O de repente estoy muy apurado. No sé, me gustaría ser mejor, la verdad. Siempre se puede mejorar. Siempre. Perfecto. ¿Algún saludo que quieras mandar? Pues nada, a todos muchas gracias por ver este video. Cuídense mucho y nos vemos pronto. Muy bien, chidos. Y ahorita estoy con mi amigo... Daniel. Muy bien, Daniel. Pláticame, ¿cuál es el streamer que más te gusta? El Mariana. El Mariana. Muy bien, ¿y el que menos te gusta? El Chocas. El Chocas. ¿Por qué el Chocas? No sé, se me hace un tipo muy... Muy soberbio. Ah, mamoncita, mija. Muy bien, amigos. Y ahorita estoy con mis amigos... Ruso. ¿Y con? Danny Garza. Muy bien, pláticame, ¿cuál es el streamer que más te gusta? ¿O te gusta? Este, Tommy Once. ¿Y el que menos? Este, no, la verdad no conozco de que... Otro, o sea. Este, es el único que seguía. Machín. Muy bien, ¿te amigas igual? Ari Gameplays cuenta. Ah, bueno, me gusta, me gusta su estilo. ¡Ay, papi! Muy bien, está muy bien. Bueno, muchísimas gracias. ¿Algún saludo que quieran mandar? Ah, no, pues... A Tommy Once, nada más. ¿Qué hay, te amigas? A mi mamá. A mi mamá. A mi mamá. A mi mamá, estoy en la tele. No, la verdad, quiero mandarle un saludo a toda la KBPC Locota, a la DKC, a la TCK, no, acá va el Chido One, al Pirro, al Pompino, al Sammy, no, pues sí, a todos los camaradas de la trabada, al sec que me agarró a martillazos el vato, también te amas una salud, y no, pues a toda la López, a todo San Pedro, acá, toda la KBPC, ya se la sabe. Gracias por el video de hoy, mi nombre es Track, y estuvimos en la E-Gamer Fest, preguntando a las personas, ¿cuál es tu streamer favorito, y cuál es el que menos te gusta? No olvides dejar tu like, suscribirse, activar la campanita, y dejar en comentarios cuál es el streamer que más te gusta y el que menos te gusta a ti, y nos vemos en el próximo video. Esto es Chido Vlogs.